En el mes de abril del año 2020, el presidente de entonces, Danilo Medina, hace un cambio en la gestión de Conani y designa a quien sería la directora de ese órgano hasta que finalizara su gobierno en el mes de agosto. La investigación que ha hecho la Cámara de Cuentas es por ese periodo, es corto, abril, mayo, junio, julio, agosto, son cinco meses apenas. Pero según la Cámara de Cuentas, durante ese periodo se cometieron infracciones que califica de millonarias. Hay muchos montos económicos que están involucrados. Y designa para el puesto a una persona que había estado ocupando un cargo en la administración pública desde el año 2012, desde la entrada del presidente en el área administrativa de la Presidencia de la República, la señora Gravy Cuello. Gravy Cuello Coste es juramentada por el propio presidente. Vamos a ver ese momento. Lo ha recuperado de la página incluso del mismo Consejo Nacional de la Niñez Conani, donde hay cantidad de participaciones, acuerdos y referencias que ahora cobran un poco de sentido también cuando uno lee también las argumentaciones que se cruzan con las argumentaciones dadas a las Cámaras de Cuentas. Juramos ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, cumplir y hacer cumplir la ley, la convicción y la ley de la República y cumplir fielmente las funciones del cargo que ponemos en sus manos. Juramos, juramos. Si así lo hacen, que Dios y el pueblo os premien por ello. Si no lo hacen, que el pueblo se lo tome en cuenta. Muchas felicidades. Momento exacto en que el presidente de entonces, Danilo Medina, juramentaba a la señora Gravy como la directora de Conani. Era un periodo que había sido poquito, o sea, poquísimo tiempo. Estamos hablando del mes de abril, justo cuando comienza la pandemia, que había sido declarada en marzo, hasta el mes de agosto. Ella toma juramento de su cargo. La señora Gravy Cuello de la Cruz es la esposa de un oficial, un general, general de la Fuerza Aérea Dominicana, el señor Juan Carlos Torres Rubio. Juan Carlos Torres Rubio todavía estaba al frente de Sestú, el cuerpo especializado en seguridad turística, cuando comienzan una serie de cuestionamientos por parte del Ministerio Público. Él, de hecho, lo que hizo fue poner su cargo a disposición del presidente de la República. Ya para entonces estaba arrestado el general Cáceres, mayor general Cáceres, que había tenido roles más, digamos, de mayor responsabilidad que él. Había sido jefe de seguridad del presidente de la República. Y en una declaración que hizo ante toda la audiencia, ¿no?, frente al Ministerio Público y frente al juez, que en ese momento estaba valorando las medidas de coerción, uno de los imputados se convirtió de repente en parte, digamos, va y le dice al Ministerio Público, yo te voy a decir todo lo que sé. Ese fue el mayor girón, que como ustedes recordarán, le dio un verdadero giro a la investigación. Ese día fue como que nos quedamos todos mirando y dijimos, oye, mire, ¿de dónde salió este hombre? Dijo, miren, aquí se repartía el dinero de tal manera, cogíamos el dinero, se le pagaban a gente, a militares, tenían que cobrar un dinero y tenían que devolver la mayoría, se quedaban con un poquito. Y yo mismo, decía él, hice las transferencias a favor de Cáceres, a favor de Rubio, a favor de Fulano, a favor de Sustano, a favor de Mengano. Él dijo, yo tengo las pruebas, he entregado pruebas al Ministerio Público de lo que estoy diciendo, y dio una verdadera sorpresa. Entonces, ahí estaba, fue que se complica la situación del señor Rubio, que hasta ese momento no había sido mencionado, y él va incluso y habla en la televisión y dice, miren, señores, yo quiero aclarar todo, yo no tengo nada que ver con esto. Y él comienza y explica, pero finalmente es procesado. Su esposa, en cambio, nunca ha sido procesada, y eso es importante decirlo. El caso de Conani sí fue citado, dijeron, miren, estos tentáculos, tal como se implementaron en Sestur, también se implementaron en Conani. Lo hicieron en Sestur, lo hicieron en Cuset y fueron a Conani, que básicamente tenía que ver con el manejo de las nóminas, con el manejo del personal administrativo y todo lo demás. Ahora, lo que ha hecho la Cámara de Cuentas en el día de ayer es que ha publicado íntegramente un documento completo, donde incluso evidencia cuál fue la respuesta que le dio la exdirectora de Conani cuando le hizo una serie de preguntas. Un poco compromete ahí, está como ya, ya, digamos que se ve un poco más complicada su situación cuando uno observa los resultados de esta auditoría. Habrá que ver qué decisión toma con la auditoría el Ministerio Público. Pero yo sí quiero ponerles en contexto, un poco recordar de dónde viene esto. Y básicamente, la mención del señor Robiu sale justo como todos los demás cuando el señor Girón se para en audiencia y dice algo como esto. Solo vamos a ver una parte porque es una exposición que dura casi dos horas, la que llegamos a transmitir en nuestro canal y que de hecho está disponible. El director, entonces, toma su formulario 49, toma su nómina y ya es conocedora de quién trabaja de verdad y dime quiénes son estos que yo no lo tengo figurando en ningún sitio para trabajar. Hay un detallito que se me iba a pasar y le quiero recalcar. Hasta antes de que llegara el señor Rafael Núñez de Asa, junto a la otra persona que le voy a nombrar ahorita, recuerde, la otra persona como gerente financiero y Rafael Núñez de Asa como su auditor. Eso es importante por lo que le voy a decir ahorita. Ahora, honorable magistrada, la nómina se manejaba en recursos humanos. Luego de que ellos llegan, la nómina se maneja en la gerencia financiera. Toman el control de la nómina porque eso es dinero líquido. Recursos humanos, a partir de ahí, manejan hombres. Entonces, usted excluye una persona que de verdad trabaja por otra que de verdad va a trabajar. Pero ya de las exclusiones o de las inclusiones de ese personal, se encarga directamente gerencia financiera. Honorable magistrada, le decía ahorita que el sueldo antes de 2017, por concepto de especialismo, era a discreción del señor director. ¿Qué significa eso? Que yo podía cobrar 250 mil pesos, 100 mil pesos, 50 mil pesos, porque era por carita, o más bien, digámoslo de esta manera, por enllavadura. El que estaba manchabao, aunque hacía igual función, cobraba más. ¿Qué permite eso, honorable magistrada? Y aquí hay un elemento que va a conocer hoy el Ministerio Público, esta honorable corte, que lo voy a decir aquí. Esto permite lo que el señor Rafael Núñez de Aza instaura en Politur, que es la venta de especialismos. Y de ese dinero el Ministerio Público no sabía. Y por eso es que quizá los números todavía no cuadran. Y dicen, pero caramba, tantos millones. Pero cuando hago la relación de los millones no cuadran. Pues le voy a explicar en qué consiste la venta de especialismos. Y bueno, más o menos ese fue el sistema donde él iba explicando paso a paso toda la operación Coral, que se denominó Coral, con los involucrados, el señor Girón. Y mencionó muchos. Entonces, él mencionó un nombre clave ahora mismo, habló de Rafael Núñez de Aza. Si nosotros vamos a la investigación, o más bien, es una investigación, pero la auditoría, cuyos resultados ha presentado la Cámara de Cuentas ayer de las ejecutorias de la directora de Conani en el periodo que fue analizado, que fue del mes de abril al mes de mayo, abril año 2020, al mes de mayo, nos vamos a la página 17 del informe, señor director. ¿Qué vamos a encontrar ahí? En la página 17 vamos a encontrar el organigrama, quienes estaban ahí formando parte. Y cuando vemos los que eran partes, yo también estoy marchándome a la 17, uno de los nombres que aparece es Rafael Núñez de Aza, es el 1, el 2, el 3, el 4, señor director, encargado del departamento financiero, del día 1, 5, 20, 20, al 27, 8, 20, 20. Quiere decir que la misma persona que aparece como fundamental o como base en toda la operación coral era la persona que tenía roles administrativos y es un militar. Incluso la auditoría cuestiona que alguien siendo militar ocupara esas funciones. Si nosotros nos trasladamos en la misma auditoría a la página número 23, vamos a encontrar cuáles eran las funciones del señor Rafael Núñez de Aza, que fue muy citado por el testimonio de Irón y es uno de los imputados en el caso de la operación coral. Dice Rafael Núñez de Aza, programar, dirigir, coordenar y supervisar las labores del personal a su cargo, aplicar las normas, metodologías y sistemas y procedimientos del órgano rector del sistema de administración financiera, operar la administración financiera, coordinar las actividades necesarias para la formalización del presupuesto, programar y gestionar la aprobación del presupuesto institucional, bueno, los recursos mensual, trimestral, conforme a las instrucciones recibidas, apertura de fondos reponibles o cada chica, tramitar pagos con recursos provenientes de fondos disponibles, instruir las necesidades de bienes y servicios, bueno, todo lo que tiene que ver, y ustedes sabrán que es mucho, con las actividades financieras de una entidad. Una parte del cuestionamiento de la Cámara de Cuentas fue a la designación de este señor, que además había sido requerida y no había sido admitida. Dice que realmente, legalmente, en la Oficina Nacional de Personal, la administración pública no le dio un visto bueno, pero que de hecho él era el que tenía estas actividades, y así lo recoge la información que ha dado la Cámara de Cuentas. Debo decir que en el informe de la Cámara de Cuentas, y pueden volver con él, también, señor director, porque vamos a avanzar algunos números, pueden entrar en ese mismo, y les voy a ir diciendo, vamos rotando, hay algunas declaraciones de la exdirectora, porque le dan la oportunidad, como a todos, de que pueda ir opinando. Si ustedes entran y van subiendo el informe, que es un ejercicio que vamos a hacer, nos vamos a encontrar en algunos momentos, donde aquí están básicamente las funciones, las funciones que tenían, incluso sale todo el tema de gasto, los suplidores con más frecuencia de contratación. Bueno, vamos a ver los suplidores con más frecuencia de contratación. En la página número 33, el señor director Muevase, es uno de los aspectos que están cuestionando. Suba hasta la número 33, ahí está. En esos pocos meses, habría que ver qué tipo de suplidores son, a quiénes responden y todo esto. Hay algunas observaciones que sigue ahí mismo, la página número 34, el inicio de procesos de compra previo a resolución de urgencia, y ahí hace análisis de un proceso que fue de 44 millones, otros que son de 10 millones, y ponen anexo, está documentado. Ahí está la lista de entidades, que eran las más beneficiadas, dicen en la Cámara de Cuentas, de procesos de adquisición de bienes, que era como de manera frecuente y está cuestionando. Da una reacción, dice, en comunicación de fecha 12 de abril, emitida por la señora Grevy María Cuello, expresidenta de Conani, dice, no negamos esta inobservancia administrativa, la de la declaratoria de urgencia, sin embargo, durante el primer mes de nuestra gestión, las áreas de compras administrativas y financieras no tenían titular, pues estos funcionarios salieron a otra dependencia, solo estaban los analistas del departamento de compras. Cuando llegan los encargados de esta área, se procede a completar dicho proceso, siendo esta resolución de urgencia lo único pendiente. Entonces ella dice que fue una cuestión administrativa, porque estaba en un cambio. También está el comentario, y esto está al final de la página 35, dice, el comentario de los auditores, la expresidenta de Conani admite la observación identificada, por lo que concluimos que el inicio de los procesos de compras señalados se realizaron sin la resolución de urgencia correspondiente. Si nos vamos a la página 36, sigue con las contrataciones de urgencia, sin evidencia de informe pericial previo y sin remitir a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y ahí entra en el detalle de un expediente de 54 millones, que fue una de las compras. Ahí analiza cuáles son las leyes y decretos y demás. Y siempre es importante porque puede ayudar un poco a, digamos, a comprender también la administración pública. Esto es muy importante para el que estudia y el que quiere. A mí, yo siempre lo veo también con un sentido así, como instructivo, para entender cómo se hacen los procesos y conocer. Porque uno no sabe bien, ¿no? Bueno, reacción de la administración. Por el final de la página 37, señor director, el día 12 de abril, la exdirectora ejecutiva de CONAN y la señora Gravy María Cuello Coste reacciona y dice, en la página 38, en lo relativo a este punto, los referidos procesos contienen en el portal transaccional y en los archivos digitales de la Contraloría General de la República sus respectivos informes periciales. Sugerimos a esta honorable Cámara de Cuentas que consulte los archivos de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría con sede en CONANI para que compruebe que dichos documentos fueron elaborados y que reposan en él mismo. Ahí mismo, segundo párrafo de la página 38, la Cámara de Cuentas, los auditores, dicen lo siguiente, la expresidenta del CONANI en su respuesta de réplica remitió a un informe pericial que justifica tal urgencia en el que se evidenció que carece de los atributos señalados en la resolución número 21-2010 emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas en fecha 22 de noviembre del 2010. En cuanto al informe que debía rendir a la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, no hubo respuesta por parte de la entidad por las razones expuestas, se mantiene entonces este punto. Contrataciones sin evidencia de certificación de la DGI, seguimos, esto es con 1,34 millones. Ahí está la respuesta de ella en la página 39 donde va explicando cómo eran los reportes. Bastante amplia esta respuesta que es una oportunidad también de conocer cómo reaccionó la anterior directora. Ella va poniendo, aquí están cada una de las compañías y demás y los comentarios, por supuesto, de la Cámara de Cuentas. Procesos cobrados con incumplimiento en la póliza de seriedad de la oferta. Esto es la página número 45, señor director, así que desplácese. Ahí están varios expedientes específicamente. Hay uno de ellos de los que se había retirado. Estamos hablando de montos que van desde 6,618,000 pesos hasta 1,295,000. O sea, en manera total están cuestionando en este punto poco más de 13 millones de pesos. También tenemos, seguimos, reacción de la administración también. Ella está explicando, dice, en cuanto al proceso Conani, en su totalidad fue iniciado el 29 de enero del 2020, según consta en el acto de inicio del expediente, y fue adjudicado el 2 de abril según acta de adjudicación. Entonces, ella dice que su administración se limitó a registrar un proceso previo. Bueno, pues, la administración al final dice que la expresidenta de Conani en su respuesta dice que para los contratos la póliza de seriedad de oferta es un documento necesario que el mismo sistema de la Contraloría General de la República valide y que es imposible registrar un contrato si no está validada dicha póliza. A pesar de lo anteriormente expresado, no se evidenció la póliza de seriedad de la oferta que debe corresponderse en el 1% del monto total de la oferta. Yo quiero decirle aquí que he conversado porque no es la primera vez que veo que se habla sobre la póliza de seriedad de la oferta. Se ha hablado en el caso Coral, se habló en el caso Pulpo, y una cosa que a mí me sorprende mucho es cuando uno habla con gente que está vinculada al sistema contable, al sistema financiero administrativo de algunas instituciones públicas y tal como dice la Cámara de Cuentas ahí, era imposible registrarse. Eso es mucho más allá de una disposición administrativa del CONANI o de la entidad que se trate. Es como que había ese tipo de situación, porque lo que pasa con el contrato es que se inmoviliza, o sea, no pasa. Entra un sistema, un sistema informático creado por el Estado, y no pasaba, pero por alguna razón que uno no comprende, en algunos casos pasó. Lo vemos en esta situación que no es un expediente, vuelvo y repito, este es un informe de la Cámara de Cuentas que está vinculado, eso sí, a la investigación de un expediente que es el caso Coral. De eso no hay duda, porque el Ministerio Público incluso lo elaboró como una tesis, dijo que en CONANI se había utilizado el mismo procedimiento que los analizados en el caso Coral, y para tal situación tenemos que parte del personal administrativo de una cosa y de la otra son exactamente los mismos, militares por demás. Hacemos este cambio, señor director, seguimos mirando un poco más este documento, que es muy relevante, pues un documento que probablemente sea parte de, luego lo veamos en los procesos, veamos cómo nos lo explican, y por supuesto es importante que también tiene las dos miradas, tanto de la Cámara de Cuentas, como la anterior directora de CONANI, que están cuestionando esa gestión, en sentido general, de poquísimos meses, pero que son montos millonarios, que según la Cámara de Cuentas hubo manejos que califica de irregulares. Hacemos este cambio y estamos regresando de una vez.